Hola, soy Jordi Pujola, escritor español en Islandia. Estoy en un sitio que se llama Fontana, aguas termales, y está muy cerca del Golden Circus, el círculo dorado. Cuando acabas Geyser, tienes la posibilidad de ir al Secret Lagoon, que es un sitio muy chulo, pero tienes también la posibilidad de venir aquí a Fontana. Como veis, estamos a 5 de septiembre de 2020 y hace un tiempo espectacular. Es como si estaría en Tenerife, en Barcelona o en Alicante. Como siempre digo, Islandia, cuando hace buen tiempo, es uno de los países mejores del mundo para vivir. Este sitio está muy bien, no es caro, vienen muchos islandeses, vienen también turistas, tiene esta zona tipo el agua azul, con roquitas y vistas al mar. Y luego para los más valientes está la parte del lago, que es agua fría del mar, aquí cuando tienes mucho calor te vayas allí. Y luego también hay saunas, puedes comer algo. Y bueno, en definitiva os lo recomiendo. Os sigo informando en mi blog, escritoenslandia.com. Hola, seguimos en Fontana. Voy a la parte de agua que no es caliente, que no se mezcla con agua termal, es simplemente agua fría. Entonces, bueno, para que veáis, voy a pelarme de frío, pero ahora lo veréis. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!